Cosa te aturé, tengo un teza y va a callar, remera bienquillés, fidel a la verdad. Somos estrelas reflejadas en la mar, somos planetas en un sistema social y somos túnicos. Somos igual, de diferentes, metávolas, despiértate, escala o magia que viene al interior, y no se olvides que ella es única.